Enhorabuena, un gran saludo para todos y cada uno de ustedes De esta mano recién un gran saludo en esta noche En la presencia de hoy, participación Vamos a invitar a la música cumbia a bailar el número del tema Venga, los invitamos a bailar Los invitamos a bailar la música cumbia Vámonos a Centro Lapis a bailar Que ninguna de las mitas se nos quede sin bailar Para coer los cumbiamberos Toda la banda bailadora Toda la bandera bailadora, chambeadora Toda la bandera chambeadora, bailadora, venga Échale cucho Un poquito de cucho Se llama el número No puedo olvidarla El éxito En todo México Y en la ciudad de Nueva York Para que lo baile toda la gente de Italgo Para que lo baile toda la gente del Estado de México Toda la familia Reyes, Hernández Ramos Oye que buena Dice Pancho Martínez Llegó toda la gente Del Estado de México Es especial para la familia Anzunes Familia Ramos Y la familia Hernández Para los abuelitos Para los abuelitos del festejado Donde quiera que se encuentren El señor Bruno Ramos Y Inés Sanzones Son los abuelitos maternos Para el señor Jorge Hernández Emilia Reyes Los abuelitos paternos Con un chambazo bien perrón Chambazo Chambazo Uno más Chambazo Se llama No Puedo Olvidarla Qué bonita rola Qué bonita canción El éxito El éxito El éxito No puedo olvidarla Venga el número Venga el tema Dice Pancho Martínez Un saludo para la chica más triste Con mucho, mucho, mucho Amor Donde quiera que se encuentren Con un chambazo bien perrón Chambazo Uno más Chambazo Otro más Chambazo Después de este número Nos vamos a estallarnos a la mesa Principal del paseo Viene la partida Después de este número Que se prepare el festejado Sus papás y sus padrinos A todos los padrinos Que se vayan preparando Salud para Los papás del festejado Fernando y Viané La familia Hernández Ramos Otra vez Otra vez Otra vez Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Chamba Oh Chamba Oh Yo llego el Picasso Yo llego el Picasso Llegó el Marciano Échale Cush Marciano Un poquito de Cush Chicos mix Echale un poquito de Cush Y ahora que ven las luces Con bonitas luces Tú sí que te luces Para los padrinos de video El señor Prevención Lobato y esposa Como la goza Como me gusta el cachito perrón Como me gusta el cachito perrón Venga Toda la bandera Chamba Y la vara Y retuma bien perrón El más El más Chamba 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 El sabor Sónico Venga para el padrino sonido Pero bueno amigos y señor Hernández y esposa Toda la familia Hernández Reyes La familia Ramos Hoy te mantén largos Felicidades, muchas felicidades Toda la bandera Toda la bandera Chavedora, bailadora Dice Poncho Martínez Reco la banda motorola Venga 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 Toda la familia Reyes 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 Chamba Te acaló Mi amor Solo dejó Me Quanta Que bonita cumbia Que bonita canción Si tú Juanito Alay No me quieras Te acalmé Yo sé que te encuentro Te acalmé Te acalmé Te acalmé Te acalmé Te acalmé Te acalmé ¡Cuálito laaay! ¡Lota Motorola, la pata venadora! ¡Llegó el ente más! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Aaah! ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Último cachito ya se va! ¡Retumba bien perrón! ¡Es el cachito que me gusta, venga! ¡Así retumba bien perrón! ¡Que retumen pa' toda la gente de Italo! ¡Y toda la gente del Estado de México! ¡Nos vamos a donzar pastel! Bueno, damas y caballeros, damas el número, damas el tema hoy, en esta ocasión, creo que sí, en esta noche, damas y caballeros, en este programa súper especial. ¡Avanzamos!